La verdad es que después me dio mucho gusto escuchar a Francisco Cienfuegos con Ciro Gómez Leiva diciendo que esta investigación es de 2022 y que él ya se ha puesto a disposición de las autoridades con toda la información que le requieran, que hasta el momento no le han requerido ningún tipo de información. Me da gusto porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer ante lo que viene. Seguramente en los próximos días, cada que nombre un responsable electoral en algún estado, este va a ser investigado, atacado, porque así actúa este gobierno.